La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Es una pregunta que cualquier escolar de cualquier país del mundo respondería en décimas de segundo. Si el profesor pregunta así en clase, ¿quién descubrió América? Todos responderían al unísono, pues Cristóbal Colón. ¿Quién va a ser? Eso es lo que dirían prácticamente todos los alumnos. Muchos incluso darían la fecha exacta, el 12 de octubre del año 1492. Los escolares de los países hispanos incluso conocerían detalles del viaje, como cuántas naves lo hicieron, o cuál fue la ruta seguida por los descubridores en aquel viaje del año 1492. El descubrimiento oficial de América, a fin de cuentas, tuvo consecuencias prácticas. Abrió un nuevo periodo de la historia de América en general. Bueno, abrió un nuevo periodo de la historia del mundo. Y hoy, más de 500 años después, en la mayor parte de repúblicas americanas se habla español. Es decir, que una cosa y la otra están conectadas. Es fácil identificar el descubrimiento y el estado actual del continente. Es algo relativamente sencillo incluso para un niño de 6 o 7 años. Es decir, lo que pasó entonces y todo lo que vino después. Pero tal vez no fue Colón el primero en llegar a América. Esa es una cuestión que está aleteando sobre la historia desde hace mucho tiempo. Tal vez llegó otro. U otros. Mucho tiempo antes. Viajeros que no regresaron y que por lo tanto su descubrimiento se perdió en las brumas de la historia. O viajeros que regresaron pero que no les creyeron al volver. Seguramente habréis oído hablar de Leif Erikson, un vikingo, y del descubrimiento de Vinland, allá por el año 1000. Del año 1000 de nuestra era, estoy hablando. La hipótesis escandinava es muy conocida y además bastante sólida. Los vikingos fueron saltando de isla en isla hasta llegar a lo que hoy es Terranova en Canadá, en la costa atlántica de Canadá. Pero claro, esta no es la única. Es la más conocida de todas, pero no es la única hipótesis del descubrimiento precolombino. Hay teorías del descubrimiento de América a montones. Todas las que queramos y unas cuantas más. Esto del descubrimiento de América o estas hipótesis se las conoce como el primer contacto. Cuando se produjo el primer contacto entre los seres humanos del viejo mundo y los del nuevo mundo. Tenemos hipótesis, como os decía, para todos los gustos y, por supuesto, en todas las épocas. Hoy en La Contrahistoria vamos a dar un repaso a las hipótesis más famosas. Algunas son simplemente descabelladas, pero otras podrían ser ciertas. El primer ser humano en pisar suelo americano fue seguramente un nómada, llegado desde Asia, que cruzó a pie el estrecho de Berín. Seguramente esto sucedió, vamos, con toda seguridad que fue así, durante la última glaciación, cuando la capa de hielo laurentino cubría buena parte de Norteamérica. Del hemisferio norte, pero especialmente de Norteamérica, donde los glaciares bajaron hasta aproximadamente donde está hoy Nueva York, el estado de Ohio. Es decir, muy, muy al sur. En Europa la última glaciación no llegó tan al sur, se quedó aproximadamente donde está hoy el canal de La Mancha, Alemania, toda esa zona de Centro Europa. No llegó hasta el Mediterráneo, pero en Norteamérica, que siempre tenía un clima mucho más extremo que el europeo, pues los glaciares descendieron hasta las latitudes medias, hasta el paralelo 40 aproximadamente. Por lo tanto, el estrecho de Berín, que está mucho más al norte, quedó completamente solidificado. Y eso permitía, o permitió durante miles de años, que transitasen no solo las personas, sino también los animales, de un sitio a otro, de un continente a otro. Lo que no sabemos es cuándo ocurrió este descubrimiento, porque fue el verdadero descubrimiento. Cuando fue la por primera vez un ser humano, alguien de nuestra especie pisó el continente americano. No sabemos cuándo fue, pero podemos imaginárnoslo, calcularlo así un poco por encima. Esto debió ser aproximadamente hace unos 20.000 años, más o menos, milenio arriba, milenio abajo. Cuando hablamos de hace tanto tiempo, ya no vale lo del año o lo del siglo. Tenemos que ir directamente al milenio para ajustar. Pues bien, llegaron esos primeros humanos por Alaska, pasaron de Asia hasta América por el norte, prácticamente ya por el polo norte, y se quedaron allí. Unos 10.000 años después, sucedió algo que aquellos primeros humanos, aquellos primeros nómadas que habían llegado, no se podían ni imaginar. Y es que los hielos comenzaron a retirarse, y América quedó aislada del resto del mundo. Como una gigantesca isla de 42 millones de kilómetros cuadrados, que va de polo a polo. Es de hecho el único continente que va de polo a polo. Es un continente largo, pero estrecho. Es un, bueno, continente isla, porque está separada de la otra gran isla, la gran isla mundial, que es el continente euroasiático con África. Que, cuyo tránsito de continente a continente, pues es relativamente fácil. Entre otras cosas porque están unidas. Asia y Europa están unidas. Europa, de hecho, no deja de ser una península dentro de Asia. Y África está unida por lo que es hoy Egipto. Hoy hay un canal, pero no siempre lo hubo. Y luego África y Europa están una a la vista de la otra, por el Estrecho de Gibraltar. No sucede lo mismo con América. América queda completamente aislada. En el Estrecho de Berín, el Estrecho de Berín es lo suficientemente ancho como para que no se vea la otra orilla. Es decir, que si llegaron, una vez se retiraron los hielos, nuevos seres humanos allí ya no vieron América. Y tampoco se aventuraron en el mar, porque la verdad es que las aguas del Estrecho de Berín, a pesar de que los hielos se retiraron hace ya muchísimos milenios, siguen estando completamente heladas, especialmente en invierno. Bien, volviendo al momento ese del aislamiento en el que se quedaron solos, se quedó solo el continente y todos los que estaban dentro. Es decir, todos los seres humanos que habían pasado América y sus descendientes iniciaron lo que se conoce como el gran aislamiento. En lo que probablemente sea el mayor experimento natural de todos los tiempos. Ellos evidentemente no lo sabían, no tenían ni idea de que se estaban quedando aislados, ni muchísimo menos. Es más, se extendieron por todo el continente, desde Alaska hasta la Tierra de Fuego. En algunas zonas de América, como las más cálidas obviamente, como puede ser Mesoamérica o los Andes, alcanzaron incluso niveles notables de civilización, como luego tuvimos ocasión de enterarnos cuando ya los españoles llegaron hasta allí. Bien, ese aislamiento se mantendría durante miles de años y no se rompería del todo hasta finales del siglo XV, cuando los primeros españoles pusieron el pie en las Bahamas, en las islas del Caribe, y poco después saltaron al continente y se derramaron por toda América, en muy poco tiempo. Apenas un siglo habían ido ya desde las llanuras de Norteamérica hasta el sur de los Andes. No sabemos si los españoles fueron los primeros, eso sí. Sabemos que fueron los primeros en regresar, pero no sabemos si fueron los primeros en llegar. Fueron los primeros en regresar, en contarlo y en volver de nuevo sobre sus pasos. Esa es la razón en definitiva por la cual, como decía al principio, la mayor parte de países de América hablan español, pero es posible que antes de ellos llegasen otros y no pudiesen volver, o como os decía, volvieron y lo contaron y no lo contaron, o volvieron y lo contaron y no les creyeron. No tenemos ni idea. El descubrimiento más conocido es el de los vikingos, este que os comentaba hace un momentito. Al parecer en el siglo X aproximadamente, sí, a finales del siglo X, unos navegantes escandinavos llegaron a las costas de Norteamérica y llegaron incluso a establecerse allí. Conocemos estos viajes porque los documentaron, los documentaron a su manera mediante unas sagas, unos textos a caballo entre la épica, la lírica y la religión, pero quedaron documentados por escrito, las sagas nórdicas son muy famosas, concretamente gracias a dos sagas, la de Erich el Rojo y la llamada Saga Groenlandinga. En ambas se narran los viajes de Erich el Rojo y de su hijo, que se llamaba Leif Erikson, los viajes por los mares del norte. Los vikingos en aquel entonces se dedicaban, entre otras cosas, al pillaje, pero también a la exploración, buscando nuevos lugares donde establecerse, donde conseguir riquezas. En esta misma época, a los siglos IX y X de nuestra era, los dedicaron a sembrar el terror por toda Europa, por toda Europa Occidental y el Mediterráneo, pero se hicieron también alta mar. Llegaron primero a las Islas Feroe, que están en el norte de Escocia, hoy son parte de Dinamarca, de ahí saltaron a Islandia y de Islandia a Groenlandia. Y una vez estuvieron en Groenlandia, dieron un saltito más, que es el que dio Leif Erikson y se plantó en América. Curiosamente, como viajaban, como navegaban tan al norte, lo que se iban encontrando eran territorios despoblados. En la Esfera no había nadie, en Islandia no había nadie, en Groenlandia se tuvieron contacto con la población local, que eran los Inuit, pero eran muy poquitos, no olvidemos que Groenlandia es un continente helado, y volvieron a encontrarse con población local ya en América. El viaje a todo esto no fue cosa de dos semanas, como el de Colón, cruzando el Atlántico. Fue un viaje que les llevó siglos, desde que empezaron sus primeras expediciones en alta mar, cuando llegaron a la Esfera B, hasta que llegan a América, a Terranova, habían pasado dos siglos. Ya digo, desde los primeros asentamientos en las islas más pegadas a Europa, hasta la llegada a la península del Labrador. Eso está en el actual Quebec. Esto fue en torno al año 1000, más o menos. Ellos no le llamaron aquello América, lógicamente. Hace no mucho, en un contracorte hablé del nombre de América. ¿A qué se debía? Se debía a un navegante italiano que se llamaba Américo Vespuccio, y se quedó con ello. Ellos le llamaron a esa tierra Vinland, que en nórdico antiguo significaría algo así como tierra del vino. Aquí habría una pregunta, una pregunta importante. ¿Cómo que vino en la península del Labrador, en Terranova? ¿Vino? Vamos, ni en el óptimo climático. ¿Se cultivaba vino tan al norte? Pues no lo sabemos. Los vikingos probablemente no hablaban de vino, de uva. Estaban hablando de vino de bayas. Esto sí que lo sabemos. Los vikingos fermentaban bayas para hacer una especie de un licor a caballo entre la cerveza y el vino. Lo que sí sabemos es que no estuvieron mucho tiempo allí. El clima era malo, ya lo era entonces y lo sigue siendo hoy, y los nativos al parecer se mostraron bastante hostiles. A los indígenas del lugar les llamaron, los vikingos les llamaron Skraeling. Skraeling significa, en nórdico antiguo, significa bárbaro. Es curioso, cuando menos, porque en Europa los bárbaros eran los propios vikingos. Claro que tenían razón el resto europeos en llamar bárbaros a los vikingos. Todo hay que decirlo. Los vikingos eran un pueblo marginal, muy atrasado, apenas cristianizado. Bueno, en el año 800 no se habían cristianizado todavía. Cuando empezaron estos viajes, Noruega, de hecho, no se cristianizaría hasta prácticamente el año 1000, con el rey Olaf I, que fue el primer rey cristiano de Noruega. Y además tampoco era un pueblo que tenía recursos. El norte de Europa estaba muy poco poblado y era muy pobre. Es decir, que carecían de los recursos adecuados para sostener una empresa semejante, una empresa transatlántica. De tal manera que unos años después de su llegada, de llegar allí a Vinland, lo abandonaron y volvieron sobre sus pasos. Es decir, regresaron a Islandia y allí ya se quedaron. De donde a Islandia no volverían a salir. De la presencia vikinga en Norteamérica hay evidencias arqueológicas. Por eso os decía antes que la hipótesis del descubrimiento vikingo es bastante sólida. La cuestión es si antes de los vikingos llegó alguien. Ojo, cuando digo que es bastante sólida, es que es muy sólida. Es que está más o menos demostrada. Aparte de los textos y la documentación que nos han legado, que llegaron a eso que llamaron Vinland, sí se han encontrado algunos asentamientos que en Terrenova y en el norte de Canadá, en la península del Labrador, hoy los tienen debidamente musealizados los canadienses para que se puedan visitar, a ser posible visitar en verano, porque ahí hace un frío de muerte. Pero bueno, la tienen todo muy bien puesto. Y además se han encontrado hasta incluso rasgos genéticos en la población de Islandia que provienen de indígenas americanos. Rasgos pequeños, pequeñísimos obviamente, lo que significa que a algún indígena o a algunos indígenas los embarcaron y se los llevaron hasta Islandia. Es decir, hicieron el camino de ida y el camino de vuelta. El hecho es que, como os decía antes, lo abandonaron. Y aquí aparece la siguiente cuestión. Bien, primero llegaron los vikingos, luego ya posteriormente, cinco siglos más tarde, aparecieron los españoles por allí, mucho más al sur obviamente, y con una tecnología superior, lo que les permitió volver una y otra vez, hasta hacerse con casi todo el continente. Pero antes de los vikingos, ¿alguien pasó por allí? Pues para responder a esta pregunta, la verdad es que se abre un abanico muy grande de hipótesis. Algunas se remontan incluso a la prehistoria. No os engaño, a la prehistoria. Ese es el caso de la llamada hipótesis solutrense. ¿Qué es eso de solutrense? El solutrense es un periodo del Paleolítico. Bueno, pues según esta hipótesis, la solutrense, un grupo de seres humanos provenientes de Europa Occidental, no de Extremo Oriente, cruzaron el Atlántico durante la última glaciación por el borde de la placa de hielo. Es decir, seres humanos, porque no podemos decir españoles, franceses, ni portugueses, ni ingleses, porque entonces no existía nada ni remotamente parecido a eso, humanos que vivían en lo que hoy es eso, Portugal, España, Francia, el Reino Unido, abandonaron sus cuevas y en la época solutrense se pintaban las cuevas. Abandonaron sus cuevas y se desplazaron por los bordes de la placa de hielo hasta América. Diréis, bueno, esto es un poco increíble, ¿no? A mí me lo parece, desde luego, pero bueno, los hombres paleolíticos no eran precisamente turistas, vivían al día, nunca mejor dicho, se levantaban por la mañana no sabiendo si iban a comer o no iban a comer o cuántos días iban a pasar sin comer, así que no estaban para hacer demasiadas expediciones de exploración. Y en la banquisa, es decir, en las placas de hielo no suele haber demasiada comida. Bien, y aparte hace muchísimo frío. El hecho es que esta hipótesis tiene defensores y arguyen, como principal argumento, que las herramientas de piedra de ambos lados del océano son muy similares. Esto, según ellos, indicaría algún tipo de contacto entre ambas orillas del Atlántico. Pero claro, luego se han hecho otro tipo de estudios y, por ejemplo, los marcadores genéticos no coinciden, desmienten esta hipótesis. Pero bueno, el asunto ha quedado ahí. Otra teoría, ya saliendo de la prehistoria, nos metemos en la historia antigua, sugiere que fueron los antiguos fenicios los primeros en llegar. Esto durante el primer milenio antes de Cristo. Los fenicios, desde luego, eran consumados maestros en el arte de la navegación. Llegaron incluso a circunnavegar África. Pero claro, lo hicieron cabotando. Fueron de cabo a cabo. Es decir, pegados a la costa. No se internaron en ningún momento en el océano. De hecho, no se internaba ni en el mar Mediterráneo. Cuando se navegaba, hasta hace no tanto tiempo, por el Mediterráneo se navegaba pegado a la costa. Para ir de, qué sé yo, de Cartagena hasta Roma, no se iba en línea recta. Se iba de cabo a cabo y nunca se perdía de vista la costa porque no se disponía de la tecnología como para encontrarse fácilmente en el mar. Conocían, por ejemplo, cosas como el sextante o la brújula que aparecieron ya en el siglo XV, en el siglo XVI, se popularizaron e hicieron que la navegación en alta mar fuese segura. El marino en cada momento supiese dónde se encontraba. Hoy nos puede parecer una tontería con que encendemos nuestro teléfono y sabemos el punto exacto del planeta en el que nos hallamos, la altura, todo. Esto a un hombre del siglo I a.C., bueno, qué digo, del siglo XIX, le hubiese parecido directamente magia. Bien, volviendo a los fenicios, el hecho es que ellos sabían navegar y además lo hacían muy bien. Luego eran comerciantes. Es decir, exploraban para vender. Sabían, habrían nuevos mercados. Y los defensores de esta teoría aseguran haber encontrado inscripciones fenicias en el nuevo mundo. Dices, bueno, demostrar un viaje es muy complicado, que si hay en el año 500 a.C., pero si te has encontrado una inscripción, ya la cosa cambia. De hecho, han encontrado varias, oficiosamente estoy hablando, pero al final todas han terminado siendo falsificaciones modernas. Es decir, un poco wishful thinking. Es lo que querían pensar muchos. O sea, es que hasta aquí llegaron los fenicios, pero no se ha podido demostrar nada. Es decir, aparte de esas supuestas inscripciones, poco más pueden aportar. Claro, aquí el sentido común, que es muy útil cuando se estudia historia, nos dice que si los vikingos dejaron restos arqueológicos en Vinland, restos arqueológicos muy sencillos, pero restos arqueológicos, pues es de esperar que los fenicios dejasen algo parecido. Aunque solo fuese, qué sé yo, no voy a decir el templo de Melcarte en las costas de Puerto Rico, pero al menos unos pedacitos de cerámica. A fin de cuentas, se iban a comerciar. Pero no, de eso ni cerámica ni nada similar se ha encontrado. Por lo tanto, yo creo que la tesis fenicia no se sostiene demasiado. Hay también una teoría romana. Los romanos vinieron posteriormente, después de los fenicios, y esta está sustentada sobre unos recipientes encontrados en Brasil, que se asemejan a ánforas romanas. Aseguran que un barco romano cruzó las columnas de Hércules, bajó hasta las Canarias, y desde allí pasó a América. No lo sé, yo veo la cosa un poquito rebuscada. Iba con ánforas a bordo, ¿se entiende? Y ahí, al parecer, pues, se hundió y se quedaron esas ánforas, y alguien hace un tiempo, no mucho, las redescubrió y elaboró esta tesis. Yo, como digo, esta tampoco me parece muy sólida, pero bueno, hay quien la defiende. Otra de las hipótesis más conocida es la de la Polinesia. De esta habréis oído un montón de veces. Claro, aquí ya no estaríamos hablando de un descubrimiento desde el este, sino de un descubrimiento desde el oeste, desde el Pacífico Sur, exactamente. De esta se ha hablado mucho y se ha escrito mucho, además tiene defensores muy ardorosos. Algunos arqueólogos consideran que los habitantes de las islas del Pacífico llegaron a América, estamos hablando de hace mucho tiempo, 1500 años, por lo menos, es decir, desde luego antes de Colón. Llegaron en algún momento, en América en algún momento, en el primer milenio de nuestra era. Es decir, en torno al año 500, 700, 800, no lo sabemos muy bien, porque los pueblos de la Polinesia pues hasta hace mucho vivir en la prehistoria, entonces no dejaron nada escrito. A diferencia, por ejemplo, de los vikingos, no hacían inscripciones de ningún tipo. Tampoco es que estuviesen especialmente civilizados, no tenían ánforas como los romanos. Bien, esta tesis se tiene que construir sobre otros cimientos, diferentes a los de los vestigios arqueológicos, lógicamente. Claro, insisto, estamos hablando de pueblos prehistóricos, por lo que no cabe encontrar nada que se asemeje a la arqueología tal y como la entendemos. Mira, hay que ir por la vía genética. Y ahí sí encontramos conciencias, esa es la verdad. Hay parentesco genético entre los mapuches, por ejemplo, es una etnia indígena de aborigen que vive en el sur de Chile, todavía hoy, y los habitantes de la isla de Pascua. Eso sí se ha encontrado. Digo, parentesco genético, no es que sean exactamente iguales. Cuando digo a los habitantes de la isla de Pascua, a los habitantes nativos, porque hoy la isla de Pascua, evidentemente, pues está mezclada ya, como es lógico. Hace unos años, se realizó el genoma de los nativos de la isla de Pascua y descubrieron que el 8% de los genes viene del continente americano. Fue un estudio que se hizo y arrojó estos datos. Los científicos calculan que la mezcla entre ambas poblaciones se produjo en torno a los siglos XIII-XIV. Ya no estaríamos hablando del año 500, sino bastante después, casi mil años más tarde. Pero vamos, hay más pruebas que apoyan esta hipótesis. El cultivo de la batata, por ejemplo. ¿Te conoces la batata? También conocía en España como boniato. El camote también se le conoce así. Se pensaba que fueron los españoles los que llevaron a las islas del Pacífico la batata. La batata es un tubérculo que es muy popular en todas las islas del Pacífico. Y siempre se pensó que, bueno, los españoles que habían navegado mucho a lo largo de los siglos XVI y XVII por todas esas islas, todos esos archipiélagos, pues de una manera u otra habían llevado la batata. Pero no, al parecer se han encontrado raíces muy anteriores a la llegada de Colón a América. Claro que también es posible, puestos a falsar esta hipótesis, que las semillas de batata fuesen llevadas por las aves migratorias. Esto es una posibilidad. Hay aves migratorias que recorren miles de kilómetros de un lado al otro del planeta que nos parecen sorprendentes, pero lo hacen. Están diseñadas perfectamente para hacer esas cosas. Y en el camino, pues, llevan, van transportando, entre otras cosas, semillas. No es que las lleven atrapadas en el pico, sino que, bueno, pues las evacúan, digamos. Y pudo ser así. Como bien sabéis, una isla volcánica que acaba de emerger del fondo del mar a la vuelta de un siglo es... pues empiezan a nacer plantas y... nadie sabe muy bien de dónde han venido. Pues las ha traído el viento o las han traído las... las han traído las aves. Esto podría ser un caso. Seguramente, la verdad es que no lo sepamos nunca. porque de haberse producido ese contacto no dejó ninguna evidencia incontestable. Y claro, la historia se construye sobre hechos, no sobre suposiciones. Por muy bien... por muy bien fundamentadas que estén. En este caso, los defensores no es una cosa un poco... no es tan increíble como otras que acabamos de ver. Esta sí tiene algo más de chicha, pero tampoco demasiado, hay que decirlo. Claro, quedaría por saber aquí cómo llegaron por el Pacífico. Esa es la otra. Porque es que el Pacífico es realmente grande, es gigantesco, no nos hacemos medio planeta, nos demos una idea de lo grande que es aquel océano. De la isla de Pascua a las costas chilenas, Pascua a la isla de Pascua pertenece a Chile, hay 3.700 kilómetros. Y ni una isla entre medias. Es decir, 3.700 kilómetros de la desolación oceánica más absoluta. Es más, a todo ese cuadrante del Pacífico Sur es el lugar más solitario del planeta. El punto Nemo, el punto más alejado de Tierra está ahí, el lugar que si tienes que perderte a una, que si tienes que irte a una isla desierta, ese es el lugar. El problema es que tampoco hay muchas islas en ese cuadrante. Una de ellas es la de Pascua. Claro, hacerlo en barco actualmente, con barcos que navegan a 20 nudos, esto lleva varios días. de Valparaíso a Angaroa, que es la capital de la isla de Pascua, actualmente sale un barco regular desde Valparaíso en Chile y tarda siete días en llegar. Hace una parada, eso sí, en las islas de Juan Fernández. Es un archipiélago, está más cerca de las costas de Chile, que cuando, un archipiélago creo que tiene dos islas nada más, que cuando Juan Fernández lo descubrió, allá por 1570, estaba completamente despoblado. Así que si fueron desde la isla de Pascua hasta las costas de Chile o de Perú, desde luego no pararon en Juan Fernández. No pararon porque no se ha encontrado tampoco ninguna evidencia allí de que hubiese población antes de que los españoles llegasen. No lo sé, aquí veo 3.700 kilómetros es una distancia bestial realmente grande. Claro, en esto tenemos también la teoría inversa, que fueron los nativos americanos los que poblaron Polinesia. Esta teoría supongo que la habréis escuchado en más de una ocasión. Esto es precisamente lo que intentó demostrar un explorador noruego muy célebre llamado Thor Heyerdahl con una expedición más célebre todavía que se llamó Kontiki. Esta expedición tiene ya 70 años, es del año o se hizo en el año 1947 y Heyerdahl lo que hizo fue construir una balsa de estilo incaico en Perú y navegar con ella desde las costas peruanas hasta un archipiélago de la Polinesia francesa, en concreto de las islas Tuamotu que están en el mismo corazón de Polinesia. Ese mismo viaje lo había hecho, mejor dicho, si nos vamos al viaje de Heyerdahl tendríamos que ir hacia atrás, lo había hecho en 1521 Fernando de Magallanes y bautizó y bautizó como San Pablo a la mayor de estas islas de las Tuamotu. Así que quizá hubo algo de contacto pero no sabemos en qué dirección, si fue del océano hacia América o de América hacia el océano porque los contactos entre Sudamérica y Polinesia tienen aparte del viaje de Heyerdahl algún digamos aporte más. varios cronistas españoles del siglo XVI a la época de la conquista recogieron relatos relatos incas que escuchaban y que recopilaban de las gentes de allí de un viaje que había hecho un inca el inca Tupac Yupanqui a las llamadas Islas Lejanas ellos lo transcribieron así había ido Tupac Yupanqui a las Islas Lejanas no sabemos a qué islas se referían obviamente podrían ser las de Polinesia o podrían ser las Islas Galápagos claro que están solo a mil kilómetros de la costa peruana las Galápagos que pertenecen a Ecuador son patrimonio de la humanidad de la biosfera y de todo lo que queramos es donde por cierto trabajó y muy bien Darwin pues estaban despobladas cuando fueron descubiertas en 1535 por un español por Tomás de Berlanga y tampoco se han encontrado en las Galápagos restos incas así que las Islas Lejanas de Tupac Yupanqui quizás sean las de Polinesia el contacto entre Sudamérica y las Islas del Pacífico no es seguro como bien acabamos de ver pero si es plausible esa es la verdad no lo es tanto en cambio el contacto entre China y América diréis bueno y por qué China y América si están lejísimos bueno pues porque hay investigadores que barajan esa hipótesis de que los chinos fueron los primeros en llegar a América hay una una de las tesis llamemos la tesis chino-olmeca que afirma que la civilización olmeca se desarrolló gracias a unos refugiados chinos de la dinastía Shang así como lo oís tal cual unos refugiados que llegaron cruzaron el Pacífico ya veis medio mundo y se asentaron en el sur de México los olmecas aparecieron ya digo en el sur de México en los actuales estados de Veracruz y Tabasco hacia más o menos el año 1500 1200 antes de Cristo fue además una civilización muy avanzada esta de los olmecas disponían de escritura de una religión muy elaborada de grandes dotes artísticas por cierto pues bien algunos profesores aseguran que esas estatuas olmecas están magistralmente esculpidas podéis buscar en internet y veréis que los olmecas eran unos expertos del cincel lo hacían francamente bien pues muchas de esas estatuas tienen los ojos rasgados lo que dicen estos expertos es que están rasgados por influencia china también dicen que los glifos olmecas son una derivación de la escritura china buscad de nuevo en internet glifo olmeca y bueno lo de los glifos evidentemente es interpretable cualquier cosa puede parecer china o no aparte que la escritura china depende de la época no siempre ha sido la misma pero bueno claro que lo de los ojos rasgados en sus esculturas probablemente se deba a que el dios supremo de los olmecas era el jaguar y de ahí los rasgos felinos en esas zonas del sur de méxico hay unas hay unas selvas estupendas que están llenas o estaban por lo menos llenas de jaguares es normal que un animal precioso el jaguar normal que los olmecas lo idolatrasen bueno en este caso lo divinizaron así que de una manera idealizada es explicable que sus estatuas o a sus estatuas les pusiesen los ojos rasgados los ojos achinados otros investigadores porque esto siempre puede ir un poquitín más lejos no hablan de china hablan de japón como los primeros en llegar los japoneses aseguran que hay similitudes culturales entre un pueblo concreto el pueblo zuni y el japonés el pueblo zuni está en lo que hoy es nuevo méxico para que os hagáis una idea al parecer la lengua zuni es diferente a todas las que le rodean algo así como el vascoense en europa lo que ha llevado algunos expertos a afirmar que quizá unos monjes budistas japoneses cruzaron el pacífico allá por el siglo 13 de nuestra era y se establecieron en el sudeste de lo que hoy son los estados unidos yo la verdad creo que suena un poquito forzado aunque claro sí que habría la posibilidad que no no voy a decir monjes budistas pero si marineros extraviados del japón llegasen a norteamérica si conocemos un poco las corrientes mirando las corrientes del pacífico dejándose llevar por ejemplo pues bastaría con que se dejasen llevar por la corriente de kuroshibo y luego la del pacífico norte esta fluye de asia hasta américa por encima de los 40 grados norte y es posible que haya de hecho eso es una cinta transportadora que mueve cosas de asia a américa son muchos miles de kilómetros pero un marinero extraviado sí que es posible porque se ha dado algún caso algún caso documentado estoy hablando de pescadores japoneses arrastrados por esa corriente que terminan accidentalmente en américa con embarcaciones muy rudimentarias es decir no pescadores con conocimientos náuticos y más estoy hablando del Japón aislado que esos pescadores carecían de cartas de mapas y cosas por el estilo en el siglo XIX se conocen dos naufragios de pequeños pesqueros japoneses en las costas del estado de Washington eso mismo pudo suceder en el pasado qué sé yo en el siglo XIII por ejemplo en el siglo XII o incluso antes pero claro no tenemos pruebas quizá algunos llegaron con vida y se fundieron con la población local o murieron por el camino la verdad es que no tenemos ni idea de lo que pudo pasar ahí el hecho es que por ser posible lo es es decir no es una idea descabellada claro que si la hipótesis china o la japonesa no son suficientes no es para vosotros porque pensáis bueno ya con esto creo que hemos acabado es imposible llevarse el predescubrimiento más lejos que la China o que el Japón pues no hay una hipótesis India India de la India estoy hablando un anatomista británico llamado Grafton Elliot Smith aseguraba hace un siglo en los años 20 del siglo pasado que ciertos detalles en las estelas mayas de Copán Copán fue una ciudad maya actualmente en Honduras indican que los mayas conocían el elefante estas estelas se pueden ver en Copán un lugar bien bonito por cierto pues si las miras con atención puedes llegar a ver un par de elefantes he mirado esas estelas por pura curiosidad ya bastante calma además las estelas estas que señaló Smith y solo os digo que hay que echarle mucha imaginación para ver ahí un elefante en serio lo mismo podemos ver un elefante que que se yo o cualquier otra cosa un cerdo de pata negra son los mayas como ya sabemos se esculpían también de una manera fantástica claro que ese elefante también podría venir de África no solo hay elefantes en la India hay elefantes en África sí, sí de África pensabais que la India era lo más lejano no de África aunque África está más cercano hay una hipótesis africana del descubrimiento de América a fin de cuentas África es la parte del viejo mundo de esa gran isla mundial que os decía más cercana a América entre las costas brasileñas las de Natal que es el punto más cercano a África y Sierra Leona solo hay 2.900 kilómetros esa es la razón por la que los pioneros de la aviación cuando hace pues eso años 20 los sí cuando empezó cuando se empezó a hacer los primeros vuelos transoceánicos cuando se volaba desde Europa a Sudamérica normalmente bueno siempre de hecho se iba bajando se cabotaba en cierto modo se iba dando saltitos y uno de los saltos era el cruce del Atlántico y el cruce del Atlántico se hacía en ese tramo es decir entre las islas Cabo Verde y el Brasil una cosa así porque los aviones eran muy rudimentarios y no daba el depósito de combustible no les daba para mucho más pero esto se hizo hasta bien entrado yo creo que los años 40 se seguían dando estos saltos hoy claro nos parece mentira pero se hizo y se hizo mucho tiempo y se aprovechaba que África y América del Sur están cerca o relativamente cerca tened en cuenta que entre España y las Antillas hay casi 7000 kilómetros que son los que tuvo que sortear bueno Colón hizo más porque dio vuelta en línea recta estoy hablando es decir entre Palos de la Frontera y Guanajani que es donde llegó Cristóbal Colón en línea recta hay aproximadamente 7000 kilómetros pero Colón hizo unos cuantos más pero bueno esta tesis africana no habla de los mayas no habla de los elefantes de los que hablan de la hipótesis india sino de los olmecas una vez más y aquí de nuevo nos tenemos que ir a la escultura olmeca en el siglo XIX se encontraron varias cabezas gigantes esculpidas en el yacimiento de tres zapotes esto está en Veracruz si las miramos bien son muy grandes los rasgos faciales de estas cabezas son africanizantes especialmente en la nariz tienen unos rasgos un tanto extraños desde luego la nariz es parecida a la de los negros africanos y esto ha hecho llevó a una serie de especialistas a concluir que efectivamente que hubo africanos que cruzaron hasta América llegaron hasta el sur de lo que hoy es México y allí pues no se sabe bien cómo se pusieron a esculpir estatuas o enseñaron a los lugareños a esculpir estatuas lo desconocemos porque es que ahí se queda todo la cuestión es que ir de África a América es fácil francamente fácil es decir el lugar del mundo estoy hablando sin motor más asequible para ir a América es el continente africano no hay más que tomar el alisio entre Cabo Verde y Canarias y dejarse llevar hasta el Caribe eso es lo que hizo Cristóbal Colón bueno lo que hizo Cristóbal Colón y lo que hicieron todos los navegantes que le siguieron hasta la invención de la navegación a vapor el vapor una de las cosas que liberó a la humanidad era de la esclavitud del viento no podía enfilar el destino que quisiese en el momento que quisiese soplase o no soplase el viento podía navegar incluso contra el viento se consumía más carbón pero se podía navegar contra el viento la pregunta por lo tanto es si esto mismo pudieron hacerlo los africanos es la pregunta del millón pues la verdad es que no lo sabemos eso es lo cierto evidencias arqueológicas no hay genéticas tampoco los defensores de la hipótesis africana hablan de ciertas palabras que coinciden entre las lenguas mandinga es la zona de África Occidental donde hoy está por ejemplo Mali la propia Sierra Leona toda esa toda esa zona de África subsahariana por supuesto y las lenguas de Mesoamérica y poco más aportan al respecto así que en eso en eso en eso se ha quedado se podría haber llegado pero no quedó nada no sé quizá algún pescador africano como pasó con esos japoneses de antes se perdió en el mar y consiguió llegar vivo hasta las Antillas desde luego es más fácil sobrevivir un viaje a través del Atlántico que hacer uno a través que sobrevivir uno a través del Pacífico Norte digo del Atlántico Sur bueno en este caso del Atlántico Ecuatorial pero claro no lo sabemos a ciencia cierta de hecho creo que nunca lo sabremos a ciencia cierta porque ese pescador o esos pescadores africanos que supuestamente llegaron a América nunca dejaron pistas y sin pistas es muy difícil hacer historia los historiadores necesitan un pulgarcito que les vaya dejando miguitas a su paso sin ellas todo lo más que se puede hacer es suponer espero que os haya gustado esta contrahistoria sobre los múltiples descubrimientos de América así que vamos a pasar ahora a la sección final del programa que es como bien sabéis los viajes de Líligo los viajes de Líligo un espacio sobre la actualidad turística y el mundo de los viajes patrocinado por el buscador de vuelos hoteles y coches de alquiler Líligo punto com la semana pasada el Instituto Nacional de Estadística hizo públicos los números del turismo en 2018 fue la verdad un año de récords a lo largo del año pasado visitaron España un total de 82.800.000 turistas extranjeros es decir que teniendo en cuenta nuestra población tocamos a casi dos turistas por cada español España es de hecho el segundo país más visitado del mundo el primero es Francia y además a muy corta distancia apenas un par de millones de turistas más y después ya bastante por detrás está Estados Unidos en tercer lugar la verdad es que es normal es lógico que vengan tantos turistas a España si tenemos en cuenta que el país es muy bonito y que tiene buen clima que está especializado en recibir turistas en grandes números también influye lo bien situado que está lógicamente a corta distancia los principales países emisores de turistas con los que bueno tenemos buena comunicación y ninguna frontera porque de esos 83 millones o casi 83 millones de turistas 45 es decir el 55% vienen del Reino Unido de Alemania de Francia y de Italia ahora os preguntaréis bien ya sabemos de dónde vienen y a dónde van pues los lugares o las regiones más visitadas son la que más visitan es Cataluña con 19 millones de turistas seguida por Baleares con 13 millones 800 mil Canarias con 13 millones 700 mil y Andalucía con 11 millones 600 mil claro aquí la verdad es que entra de nuevo la dictadura de la lógica es perfectamente lógico que vayan a Cataluña pues porque la verdad yo siempre que puedo voy a Cataluña también soy afortunado eso sí soy bastante más afortunado que los noruegos o que los rusos porque la tengo cerca solo está dos horas y media nave dos horas si decido quedarme en Lérida que es la capital de la única provincia catalana que no tiene costa Lérida lo que tiene es montaña y muy alta por cierto en Lérida está el parque nacional de Aigüestortes y el lago de San Mauricio que es una auténtica maravilla con cumbres de más de 3.000 metros y unos paisajes que quitan el hipo estuve en una ocasión hace ya unos años y me fascinó digamos que en Aigüestortes Cataluña toca el cielo el suelo lo toca en el monasterio de Poblet o mejor dicho el subsuelo porque ahí en Poblet están los sepulcros de los monarcas de la corona de Aragón el monasterio de Poblet está en la cuenca de Barberá en la provincia de Tarragona y es una joya del gótico aunque luego tiene añadidos posteriores como el palacio del rey Martín que es del siglo XV la portada barroca de la iglesia que la donó graciosamente al monasterio el duque de Cardón en el año 1670 o una sacristía nueva que se le añadió pero ya a finales del siglo XVIII pues bien entre Aigüestortes que es el cielo y Poblet que es el suelo está el resto de Cataluña la región tiene forma de triángulo rectángulo si lo miráis en el mapa con el vértice sur en el delta del Ebro el lado opuesto en los Pirineos y la hipotenusa en la franja costera pues justo en el centro de la hipotenusa está Barcelona que es una de las ciudades más bonitas del mundo para la que todos los epítetos se quedan cortos claro eso de ser tan bonita se lo debe en parte a la dotación natural estar entre el mar y la montaña y en parte a los propios barceloneses que siempre se esmeraron en tener la ciudad hecha un pincel y cualquiera que vaya lo puede comprobar en persona Barcelona es la campeona indisputada del turismo español está relativamente cerca de la frontera a unos 100 kilómetros aproximadamente cuenta con puerto aeropuerto y tren de alta velocidad que lo tiene todo es fácil llegar hasta allí desde cualquier rincón del mundo probad en liligow.es a poner Barcelona en la caja de búsqueda y veréis que se puede llegar hasta allí desde casi cualquier rincón del planeta id ahora a la pestaña de hoteles y comprobaréis que la oferta es numerosísima de todo tipo Barcelona es en definitiva la metáfora misma del turismo en España tiene de todo es agradable divertida tiene buen clima y se puede llegar a ella de manera rápida y económica un poco como le sucede al país que es la clave de su éxito y claro una vez estás en Barcelona pues puedes ir al resto de Cataluña y es solo un paso quedaros con lo de Poblet importante y si os sobra tiempo hay otro monasterio más al norte en la comarca gerundense de Ripoy que también merece una visita el monasterio se llama monasterio de Santa María de Ripoy ahí los que están enterrados son los condes de Barcelona lo digo por si está Bifredo el Belloso por ejemplo lo tenéis allí o Ramón Berenguer IV la tumba también está allí y no muy lejos de Ripoy toda esa comarca es preciosa el Ripoyer se llama esta comarca pues hay un pueblito que es una delicia se llama Besalú yo creo que es uno de los pueblos más bonitos de España por no decir más bonitos de Europa es uno de estos pueblos en los que nada más entrar ya te quieres quedar como mínimo más de un día los viajes de Lilligo un espacio sobre la actualidad turística y el mundo de los viajes patrocinado por el buscador de vuelos hoteles y coches de alquiler Lilligo.com y tras poneros los dientes largos con los viajes de Lilligo porque a quién no nos apetecería irnos ahora mismo a Barcelona decidme la verdad o como mínimo irnos a Besalú a pasar el fin de semana aprovechando que estamos a viernes pues después de esto ya sabéis me despido de vosotros hasta el próximo viernes que volveré por aquí por la Contrahistoria La Contracrónica y la Contrahistoria son dos programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes si te gustan puedes patrocinarlos lo puedes hacer de dos maneras a través de patreon.com barra Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla apoyar solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto un programa musical distinto a todos los demás pero sobre todo hace patrón para que la Contracrónica y la Contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos amén que la Contracrónica se sigan emitiendo